¡Un aplauso! A ver, a ver... Javier, hola Javier. Hola. ¿Cómo te encuentras? Bien. ¿Estás contento en la fiesta de la Prat? Sí. Muy bien. ¿Y qué nos vas a leer con el saquito? Sí. ¿Quieres que te ayude? Sí. Pues mire si quieres decir. Una reunión que se ha despertar, hace mi casa la paz. Muy bien. Muy bien.